Queremos invitarle por favor, vamos a compartir, la transmisión es a través de la página de Yesenia del Perú. Bueno, queremos rapidito también, queremos saludar a los Padrinos, a los Flamantes Padrinos el día de hoy. Ya dentro de breves instantes también lo tendremos nosotros aquí en el Procenio para poder expresarlo algunas palabritas a Yesenia en su primer aniversario. Queremos saludar para la señorita Jennifer Catalán, como también para Alexander Olivares, los Flamantes Padrinos. Bueno, vengan los aplazos virtuales con mucho cariño, gracias de verdad, siempre también ellos ahí compartiendo lo mejor de la buena música. Y ahora vamos a continuar con la música, porque la música es cultura del alma y vamos a disfrutar de más canciones de tu agrupación favorita, de tu cantante favorita, Yesenia del Perú. Damos paso a mi estimado César. Listo, Leni Jara, gracias. Continuamos señores y señores compartiendo en el Facebook, claro que sí para todos nuestros amigos seguidores de la página de Yesenia del Perú. Hoy día, también presenta desde casita en su primer aniversario de Yesenia del Perú, la voz encantadora del escenario y los encantadores del escenario. Aún así se viene un mix, mix, homenaje a Sonia Morales en la voz de Yesenia del Perú. Homenaje a nuestra patrona de folclor. Vamos, Kila Rodríguez. Encantadora del escenario. Vamos a bailar esta canción que viene. Y esto es para ti, mi amor. Por ti ya estoy tomando sinvergüenza. Arriba las manitos. Mix, homenaje a Sonia Morales. En la voz de Yesenia del Perú. Estoy en una mesa de una cantina. ¿Por qué, Yesenia? Escuchando una canción que yo pedí. Me están traiendo ahora un trago amarillo. Y va mi pensamiento rumbo a ti. Y va mi pensamiento rumbo a ti. Estoy en una mesa de una cantina. Escuchando una canción que yo pedí. Y me están traiendo ahora un trago amarillo. Y va mi pensamiento rumbo a ti. 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 Y me están traiendo ahora un trago amarillo. Y va mi pensamiento rumbo a ti. 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 A mi corazón yo le digo, basta corazón, ya no sufras En la vida en que se muerde y valiente en los engaños Ya no sufras, ya sé que en el Perú ya no sufras A mi corazón le pregó a dos corazoncitos Por el que llora y mi corazón me responde Lloro por el que lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, basta corazón, ya no sufras En la vida en que se muerde y valiente en los engaños Y para todos los chivos mentirazos Así como Michael Alvarado ¡Vamos compartiendo! No me pidas que te quiera ¡Ay el chico mentiroso! ¡Así mereces! Teniendo varios amores ¡Solamente tú! Como me has engañado, diciendo soy solterita ¡Toda la vida! No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera ¡Ay el chico mentiroso! Teniendo varios amores Teniendo varias mujeres ¡Vamos, ey, ey! ¡Eh, ey! ¡DALE, DALE, DALE, DALE! No me pidas que te quiera Oye, chico mentiroso Teniendo varios amores Cómo me has engañado Haciéndose el solterita ¿Dónde están los solteros? No me pidas que te quiera Oye, chico mentiroso Teniendo varias mujeres Cómo me has engañado Haciéndose el generismo ¡Eso! ¡Vamos a los solteros y las solteras! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Y los decenas del Perú! ¡Y los encantadores de escenario! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Gózalo! ¡Y con los brazos arriba! ¡Te tomaré! ¿Por qué? ¡Para olvidarte! ¡Allá! ¡Eso es algo imposible! ¡Y los manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Ah, te es lo том trabalho! ¡Eh! 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 ¡Y los humanos! Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar ¡Arriba las manitos! ¡Salud Yechi! ¡Salud! Hoy yo celebramos el primer aniversario de Chelsenia del Perú Y los encantadores de escenario Y no te equivocas Eso, eso, eso Y las manos arriba ¡Eso, eso y es seria! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Y ahora Si tú te vas, te vas Nada puedo hacer Nada puedo hacer Que llegar a otro amor Que me sepa querer ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Así, así! ¡Y como zapatea, mi gente! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y a Seria, y es seria! ¡Y a Seria, y es seria! ¡De Perú! ¡Feliz primer aniversario! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila! ¡Para mi tienda de eso! ¡Como salario! ¡Y el arma como suena! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey cantadores de escenario! ¡Ey cantadores de escenario! ¡Solo para ti! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Y a Seria, y a Seria! ¡Del Perú! ¡Ay! ¡Vamos a pateando! 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 ¡Y a Seria, y a Seria! ¡Del Perú! ¡Se cansaron! ¡Qué bonito! Mi gente, Lenny Jara. Para visar la producción, un fuerte aplauso para todos ustedes. Vengan los aplazos bien fuertes, por favor, a los amigos que están en su casita, que están en las diferentes provincias de nuestra hermosa región, La Libertad, en los diferentes distritos también, que están ya visualizando, están compartiendo el bonito primer aniversario de Yesenia del Perú. Claro que sí, ella es, netamente, la hermosa provincia de Santiago de Chuco. El día de hoy, la revelación, por supuesto, de 2021, ha pronosticado el mejor 2022, 2023, 2024 y así sucesivamente. Bueno, queremos nosotros invitar a todos nuestros amigos, amigas, en las diferentes regiones, en nuestro querido Perú, que también están visualizando. Por favor, le invitamos a compartir la transmisión en vivo. Este concierto espectacular, por cierto, va a haber rescatar que es un concierto espectacular. El día de hoy, su primer aniversario de la encantadora, tremenda Oz, por Dios. Mientras más sinceras felicitaciones, a nombre también de todos los amigos de producción, a nombre de los amigos que están, por supuesto, los ingenieros en el audio. Un saludo superpecial, entonces, para Yesenia del Perú. Bueno, queremos nosotros llegar con los agradecimientos superpeciales para nuestros amigos que han tenido a bien, por supuesto, esa gran voluntad, los amigos que siempre se identifica, claro que sí, a contribuir con los artistas, para nosotros difundir el arte, que es algo importante. Bueno, queremos agradecer a nuestros amigos de calzado, Careli Espor, de nuestro amigo José Varas. Un saludo superpecial para Tortas Cari, de Roberto Guamán Cochachi. También para Constructora y Servicios Generales, JIS, de José Castillo Rodríguez. Para Confecciones Héctor, de nuestro amigo Héctor Mendoza Loyola. Un saludo superpecial. Queremos también, el día de hoy, agradecer de una manera superpecial, infinitamente a los flamantes padrinos, a la señorita Jennifer Catalán, como también a nuestro amigo Alexander Olivare. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que siempre están ahí, prestos y ganos, para contribuir. Apostar por la música, que es algo importantísimo. En esta oportunidad, estimados amigos, amigas, señoras y señores, de donde están en sus casitas, el día de hoy, domingo espectacular. Un domingo perfecto para pasar en familia, con los amigos. Y, por supuesto, visualizando lo mejor de las canciones que emite el día de hoy, Yesenia del Perú. Un aniversario, primer aniversario. Y, de verdad, nosotros queremos agradecer a todos ustedes. Queremos anunciarles también algo importante. Y saludar a los amigos, al marco musical. Espectacular el marco musical, mi estimado César, de verdad. Yesenia del Perú. Música y voz en vivo, Yesenia del Perú. Mi estimado César, vamos a continuar ahora sí con lo mejor de las canciones, los éxitos, que, por supuesto, les gustan a ti, me gustan a mí, y nos gustan a todos, y que hacen bailar y gozar. Mi estimado César. Gracias, Lenin. Saludos para toda la gente del Facebook. Saludos para todos ustedes los que están espectándonos ahí en su casita. Muchas gracias a los bienes seguidores de Yesenia del Perú. Saludos para mi gran amigo Héctor Mendoza. Saludos para Zapatía JS. Saludos para audio, Lucerito, también para mi gran amigo Eduard Guevara. Para el restaurante El Rancho, donde se come bien rico, lo máximo. Continuamos, señores y señores. Claro que sí, quieren ver un saludo también muy especial para Cevichería El Delfín Marino, claro que sí, de mi amigo Ángelo. Donde se come bien rico. Para Tortas Cori, de mi amigo Robert Guamán, con mucho cariño. Taller de mecánica Dixon, Ramiro Reyes. Saludos para acá, para Constructora Carza, lo máximo. Electro Milder, lo máximo. Audio, Lucerito, lo máximo. Saludos para acá, para Estudio Base Récord, mi gran amigo Alex Cabrera. Ahora sí. Continuamos, señoras y señores. En el escenario Yesenia del Perú se viene otro éxito. Para que ustedes lo bailen, lo disfruten. Mi gente que están en la casita ahí, espectándonos a través de la página de Yesenia del Perú. Y ahora sí. Homenaje a Dina Paukar. Homenaje a Dina Paukar. Para mi tío Elmer. Para mi tía Teresa, con mucho cariño. Para mi tía Esperanza Polo. Este éxito es la voz de Yesenia del Perú. La voz revela hacia la familia el triuno. ¡Ámame! Dices que me quieres, dices que me amas, pero no lo dices, con el corazón. ¡Ámame! Amame, quiéreme Amame, quiéreme ¿Sabes algo? Es el que me quieres Es el que me amas ¡Eso es verdad! Siempre te apago Y como dicen ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Yacenia! ¡Vamos, Yacenia! Lobos encantadores de escenario Dices que me quieres Dices que me amas Pero no lo dices Con el corazón Amame Quiéreme Amame Con el corazón en la mano Quiéreme Y lo menos arriba Y me emborracho por tu amor Hoy día Hoy día me emborracho Doble motivo Celebrando el primer aniversario De Yesenia en Perú Y los encantadores de escenario Que dolor me estás causando Con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte Pero no puedo ¿Qué dolor me estás causando Que dolor me estás causando Con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte Amorcito, quiero olvidarte Pero no me emborracho Salud Y hoy Quiero tomar ¿Por qué? Por este sinvergüenza Por este tóxico Por este tóxico ¿Qué dolor me estás causando Con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte Pero no puedo Tengo dolor Me estás causando Con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte Pero no puedo Y como dicen Me emborracho Por este amor Emborracho Olvidar ese amor Que me engañó Me emborracho Por este amor Emborracho Olvidar ese amor Que me engañó Quiero tomar Es olvidarme Y no sufrir Quiero fumar Quiero fumar Hace embriagarme Y a no flor Eso Y ahora Vamos a ir a cenar Y a cenar Y a cenar Y a cenar De Perú Vamos bailando Vamos gozando Eso 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 Y a cenar Eso 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 Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Encantadores del escenario, vamos, vamos, eso, 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 eso Yacena, 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 Yacena del Perú ¡Ey! 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 ¡Cómo goza, Yacena del Perú! Ya no puede, ya no puede ¡Eso! ¡Conjecciones Robles! ¡Carlitos Robles! ¡Muchas gracias! ¡Y nos vamos por todo el Perú! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das! ¡Así, así, así! ¡Qué rico! ¡Cómo zapatea mi gente! ¡Uy! ¡Vamos bailando! 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 ¡ Los aplausos virtuales. Así es. Y vamos a seguir compartiendo esta bonita tradición con mucho cariño para todos ustedes. ¡Ailante, Lenijara! Fuerte los aplausos, por favor, a los amigos de producción, a los amigos que están también en casita disfrutando de esta tarde espectacular, muy beneplácita para todos ustedes, con el único propósito de nosotros, llegar con la alegría, con el entusiasmo, darle realcia, por supuesto, hoy domingo, a los amigos que están en familia. Claro que sí, un saludo súper especial y también invitarle, por favor, a compartir la transmisión en vivo el día de hoy. En su primer aniversario de Yesenia del Perú. Queremos anunciarles, Yesenia del Perú, en su primer aniversario. Les siento muy agradecida también con todos los amigos que han hecho posible. Siempre están también contribuyendo con un granito de arena, así identificándose con lo mejor de la buena música, el arte, la cultura, que es algo importante que nosotros debemos preservar, por supuesto, y de poder difundir. Y bueno, nosotros siempre llegando con el saludo correspondiente, con bastante cariño, para Yesenia, una artista que viene desde la tierra de César Aba, Vallejo, Mendoza, Santiago y Chuco, de Citabamba. Ella viene, por supuesto, para cantarle a todo el Perú, América y el mundo. La revelación 2021, ya pronosticado, una de las grandes artistas también, en la voz femenina para todos ustedes. Bueno, queremos llegar con los saluditos a nuestros amigos auspiciadores, con bastante cariño. Mil gracias, mil gracias, de verdad, a nombre de Yesenia del Perú, a nombre de todo el marco musical, lo máximo, desplazándose, por supuesto, aquí en la tarima. Queremos nosotros agradecer a Confecciones Héctor, de nuestro amigo Héctor Mendoza, como también para Zapatillas JS, S, de Frank Julca, audio lucerito, de nuestro amigo Edward Guevara, restaurante El Rancho, en Llamobamba, nuestro amigo Alexander Olivares, constructora Garza, de Elser García, y Norma Saavedra. Un agradecimiento para ustedes, también para nuestro amigo Milder Cruz. Queremos agradecer a nuestros amigos, también de Transportes Paco, y para nuestro amigo de Estudio Base Récord, Alex Cabrera, un saludito súper especial, Corporación MF. Muchísimas gracias, Manuelito Fuentes, para nuestro amigo Alexander Olivares, su flamante padrino, y también para la señorita Jennifer Catalán. Véganos, aplauso, por favor, para los padrinos. Muchísimas gracias, para todos los amigos que siempre están auspiciando, para nuestros amigos, también, que están coberturando estos, para Menores, por supuesto, los amigos de Julcán TV, un saludo súper especial, para los amigos de audio, también, Guaybía, lo máximo. Listos y preparados, una vez más, damos pase, por favor, a nuestro amigo Censar, el alumnador de Yesenia del Perú. Gracias, Lenny. Continuamos para todos nuestros grandes amigos que están ahí en casita compartiendo la transmisión, amigos, que estamos haciendo hoy, a celebrar este bonito, feliz primer aniversario de Yesenia del Perú. Gracias a todos nuestros grandes amigos por la decoración, gracias por la tortita, también. Saludando por acá también a nuestros auspiciadores, Yachi, saludos por acá para toda la linda gente de Calzados Carelli Sport, saludos por acá para la gente de Tortas Cori, saludos muy especial para la constructora J.C., saludos para Confecciones Héctor, lo máximo, saludos para todos nuestros grandes auspiciadores, Yesenia. Claro que sí, muchas gracias, Tortas Cori, por la tortita, de verdad, muchas gracias. Para Charlie Castillo, también, taller de mecánica Nixon, muchas gracias por el apoyo, de verdad, muy agradecida con cada uno de ustedes. Calzado Carelli Sport, de José Vargas, zapatillas JS, para nuestro amigo Confecciones Héctor, también, muchas gracias por las camisas, están lindas, verdad, las camisas Confecciones Héctor, para nuestro amigo Héctor Mendoza Loyola, con mucho cariño. Me quedo con la camisa ahí, Echi. Claro que sí, vamos a seguir haciendo música con mucho cariño para todos ustedes. Yesenia del Perú y los encantadores del escenario. En que todo en el escenario se viene esta canción, ¡Mil, mil pedazos! Me están sacando la vuelta, son rumores, otra vez con lo mismo, ¡Feliz primer aniversario y a seco del Perú! ¡Mira, malditos arriba! ¡Ey, ey! ¡Manitos arriba! ¡Ey, ey! ¡Manitos arriba! ¡Ey, ey! ¡Esta voz es que dura! ¡De Yesenia del Perú! ¡Y no te equivoques! Dime, ¿a dónde te vas? No dices que ahora vendrás, con tus manos muy temblorosas, contesta tu celular. ¡Suscríbete! 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 Me estás sacando la vuelta, tramposo eres y un fiel, me estás poniendo los cuernos, tú nunca vas a cambiar. Me dice que te vas Salud, salú Y para todos los sinvergüenzas Sacavuelteros Adiós Así como Aldo y yo Vamos ¡Voy! Salú para restaurar en el rancho Con truco de calza ¡Esto ya va a ser récord! ¡Anaz Cabrera! Salud, salú Y te quedo con sentimiento y amor ¡Es el día del pelú! Dime a dónde te vas Muy lejos No vienes oscura vendrás Cuando no me veas Y tus manos muy temblorosas Contesta de celulares ¡Y ahora! Me estás sacando la vuelta Tramposo eres sin pie Me estás poniendo los cuernos Tú nunca vas a cambiar Y ahora Yesenia ¿Qué pasa? Son mentiras Son rumores Sí, yo te vi para el parque Con mi prima todavía Música ¡Esto ya va a estar en el escenario! Música ¡Eso! Y nos vamos por todo el Perú Música Y escena y escena el Perú Música Y lo cantamos Dime a dónde te vas No dices que ahora tendrás Tus manos muy temblorosas Contesta tu celular Me estás sacando la vuelta Tramposo eres mi fiel Me estás poniendo los cuernos Tú nunca vas a cambiar Te dejo libre con tu maldad Que poco hombre has sido tú Haz lo que quieras, ¿a dónde vas? Al fin de mi no te burlarás Te dejo libre con tu maldad Que poco hombre has sido tú Haz lo que quieras, ¿a dónde vas? Al fin de mi no te burlarás Gracias Te voy, te voy, soy libre ¡Que viva la soltería! ¡Que viva, que viva! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa botita que les llamamos! ¡Fuentecita, vuentecita, vuentecita, vuentecita! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, Yaseria! ¡Vamos, Yaseria! ¡Vamos, Yaseria! ¡El pasito! ¡Mira cómo baila! Si así como bailan, trabajara, qué bonita sería ¡Ahí vamos, Yaseria! ¡Está trabajando, está trabajando! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se pateó! ¡Se pateó, se pateó, se pateó, se pateó! ¡Yaseria! ¡Selio, señor! ¡Confecciones Robles! ¡Ay, de carnitos Robles! ¡Selio para el estudio, va a ser récord! ¡Ale Cabrera! ¡José Nazario, les salva la gente de Bidú! ¡Confecciones Héctor! ¡Seguimos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, Yaseria! ¡Vamos, Yaseria! ¡Vamos, Yaseria! ¡Vamos, Yaseria! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Feliz aniversario! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, Yaseria! ¡Oye, no puedes! Todavía, todavía ¡Y ahora sí! Y tan solo tú Eres mi amor ¡Eres mi vida! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Oigan, Alvarado! ¡Para Miller Cruz! ¡Con mucho cariño! ¡Y ahora sí! Tú, solo tú Eres mi amor Eres mi sueño Así decías Pero mentías No, no, ya no Quiero de ti Ni de tu amor ¡A la vida, aléjate! ¡A la vida! ¡Oigan, doble! ¡Hue, mi amor! ¡Hue, mi amor! ¡Hue, mi amor! ¡Hue, mi amor! ¡Eres mi amor! Que sentía yo por ti Tú, sólo tú Mándaste rences de miedo En mi pobre corazón Tú, sólo tú Mándaste el gran cariño Que sentía yo por ti ¡Sólo tú! ¡Sólo tú, Yechi! La única La voz revelación del año 2021 La original Por favor, no hay más ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vive la vida, vive la vida! La vida es una sala ¡Milder Rodríguez! Encantadores en escenario ¡Seguimos! Con sentimiento, Yechi Tú, sólo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decía Pero mentías No, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Aléjate Hoy márcate Tú, sólo tú Siempre te rezo En mi pobre corazón Tú, sólo tú Mándaste el gran cariño Que sentía yo por ti Tú, sólo tú Sembraste resentimientos En mi pobre corazón Tú, sólo tú Mándaste el gran cariño Que sentía yo por ti Tú eres el culpable Tú eres el culpable Que yo ya no te quiera Que yo ya no te ame ¡Eso, cariño! ¡Encantadores en escenario! ¡Solo, pero a ti! ¡Ares Cabrera! ¡Solo, salú! ¡Eso, Dios es récord! ¡Para mi amigo, Eduardo Guevara! Con su cariño ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Sopateadito, zapateadito! ¡Sopateadito! ¡Vamos, Yeshi! ¡Sopateadito! ¡Uh! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y las palmas, y las palmas! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Y eseña! Del Perú De los encantadores del escenario ¡Torta Scoring! 100% recomendado, Torta Scoring Caminando juntos ¡Por todo el Perú! Constructora J.C. Salve para Charly Casillo La gente que es la marca ¡Allá vamos! Confección de Robles Y para mi gran amigo Carlos Robles La guerra mecánica Nixon Ramiro Reyes Calzado Jalini Sport Para mi gran amigo José Vargas Torta Scoring ¡Gracias por la torpida! ¡Feliz primer aniversario! ¡Y eseña del Perú la voz encantadora! ¡Y los encantadores del escenario! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Fuerte la palma! ¡Feliz primer aniversario! Lenin Jara A todas las familias del Perú y el mundo Siempre nosotros llegando con el agradecimiento Super especial para nuestros amigos De confecciones Robles, para Carlitos Robles Darazona, para también Charlie Castillo La gente de Calamarca D.I.M. Solución e Imagen de nuestro amigo Michael Alvarado, taller de mecánica Nixon, también para Nuestro amigo de calzados Carelli Para tortas Cori Un saludo super especial, agradecimiento también Constructora J.I.C. para confecciones Héctor, zapatillas J.I.C. para audio Lucerito, restaurar en el rancho También en Yomobamba Para constructora Garza, un saludo super Especial, también para Milder Cruz Estudio Base Record Corporación M.F. y a todos Los amigos que están contribuyendo De esta manera super especial En este bonito aniversario Número uno de Yesenia del Perú Queremos agradecer también para José Carrión Nuestro amigo Chichita que también está visualizando Los amigos a través De las diferentes plataformas digitales Momento oportuno, ahora sí Llegó el momento con la venia de Yesenia del Perú Tengo el gran honor Placentero, por supuesto De presentar A la flamante madrina Me estoy refiriendo A la señorita Jennifer Catalán La cual vamos a brindarle Los aplausos respectivos Amigos virtuales Y también presenciales a los amigos de producción Venga los aplausos por favor En donde nos encontremos Fuerte los aplausos para nuestra Amiga la flamante madrina Jennifer Catalán Gracias Para mí es un placer Amadrinar a una mujer tan talentosa Tan joven Y sobre todo con un gran futuro Yesenia estoy muy feliz Que estés cumpliendo un año Por tu aniversario De regalarnos todo tu talento Desde la fecha en que he tenido oportunidad De conocerte Me llena de privilegio Poder seguir contando con tu amistad Yo sé que te deparan muchas cosas hermosas Estoy muy feliz de ver Que tus padres y tu familia También te están acompañando en este sueño Y muy pronto te vamos a ver ya con tu gente Aplaudiéndote y aclamando Que cada día seas más exitosa Y todas mis felicitaciones Muchas gracias A ver yo quiero hacer la invitación A nuestro amigo Aquilda Rodríguez Está en el marco musical Les encantará desde el escenario por favor Porque la madrina quiere dar un zapateo El día de hoy con los bailarines Dice a ver por favor A ver invitamos a Queremos agradecer de una manera Super especial de verdad A la madrina La señorita Jennifer Catalán Amadrinando En esta fecha importantísima En el aniversario Número 1 De Yesenia Del Perú Un nuevo espectacular Claro que sí amigo Lenin Muchas gracias a ti Por estar presente el día de hoy A mis padres A mis tíos Y a toda la gente Que está presente Y apoyarnos el día de hoy Es un sueño para mí Todo esto Fue Así Muchas gracias A toda la gente Que de verdad De todo corazón Nos han estado apoyando Día tras día Dándonos ánimos De que todo esto Sea realidad En realidad esto es con mucho amor Con mucho cariño Para el público Para cada uno de ustedes Los adora Cada uno de ustedes Muchas gracias por el respaldo Vamos a seguir haciendo música Y Yesenia del Perú Tiene para rato Con mucho cariño Para ustedes Ahora sí Kilda Rodríguez Un bailecito Con nuestra madrina Por favor A ver Vamos Jennifer Señoras y señores En el escenario Nuestra madrina Jennifer Catalán También tiene talento También tiene talento Vamos Eso 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 Retor Más bailarín del escenario Vamos Por favor madrina No me va a quedar mal Vamos 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 madrina Demuéstrate Demuestra que vamos a ganar Con las mujeres Ángelo Ángelo Vamos 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 bailando Vamos gozando Vamos bailando Del escenario Vamos madrina Vamos a ver quién gana Ahí Eso Todo vale Todo vale Todo vale Todo vale Eso Una vueltacita Tú sí que le das Tú sí que le das Tú sí que le das Ay 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 Vamos Vamos Con los dos Dice Con los dos Con los dos Eso 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 Vamos madrina Por favor Así Una vuelticita Otra vuelticita Ay 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 Fuerte la espada Venga la espada La espada Los aplausos Los aplausos Bien fuerte Gracias Madrina Unas palabritas Jessy Tú sabes que todos Tienes seguidores Por todos lados Así que mucha gente De las provincias De Patá Santiago de Chucos Sánchez Carrión Julcán Están pidiéndonos También hacerte llegar Sus felicitaciones Por tu aniversario Muchas gracias Bien Claro Aplausos Para nuestro Jess Y Sánchez Carrión Tú sabes De la provincia Donde vengo También quiero dar Un saludo especial Para cada uno De mis pasanos Que también estamos A través de la página De mi página Haciendo público Toda tu presentación Quería mencionar También San José Está ahora Pasando por un momento Difícil De hecho Toda la región La libertad El Perú Lo sabemos Y nos han pedido Que por favor Desde aquí Ya que se están Transmitiendo Por diferentes Páginas Importantes De conciertos Hacer un llamado A todas las personas Del distrito De San José Porque están En una colecta De la provincia De Pacasmayo Para poder Sustener Su planta De existencia Así que En las páginas virtuales Van a encontrar ahí Y bueno Pongámonos todos Solidaricémonos Con esta causa Y pues Ya sabemos Que todavía Nos tenemos Que seguir cuidando Muchas gracias Y que sigan Muchas gracias Fuertes las palmas Fuertes los aplausos Para nuestra madrina Muchas gracias En la gente Tan lenta también Claro que sí ¿Qué tal zapateo? Ok Ahora sí Seguimos Encantadores del escenario Yesenia del Perú Feliz aniversario Para cada uno De nosotros Los muchachos ¿Sí o no? Hoy día Vamos a seguir Celebrando El primer añito De vida artística De Yesenia del Perú Junto a los encantadores Del escenario Va maestro Yachi Para nuestros Expectadores Que están ahí En casita también Están atentos A la transmisión En vivo De nuestro primer aniversario De Yesenia del Perú Lo máximo Para Corporación MF Radio Campesinos También un agradecimiento Muy especial Muchas gracias Por todo el apoyo Vamos a seguir bailando A seguir gozando Desde casita Señoras y señores Se viene Otro éxito Otro éxito Otro éxito He roto esta botella En mis pedazos Así está mi amor Hecho pedazos Quisiera no llorar Por su abandono Así calmaré Eso de ese engaño Yo que lo amé Yo que confié Sin condiciones Si no creer Ahora mi amor Está hecho pedazos Sin llorar Sin llorar Miller Cruz Eso para ti Salud para nuestra madrina Para la señora Adelia Con mucho cariño De parte de su hija chichita Que rompo esta botella En mis pedazos Más está mi amor Más está mi amor Hecho pedazos Quisiera no llorar Por su abandono Así calmaré Así calmaré Eso de ese engaño Yo que confié Yo que confié Sin condiciones Destino cruel Ahora mi amor Está hecho pedazos Le ruego a Dios Que me haga olvidar A ese grato Que me engañó Porque ahora Tengo otro querer Porque ahora Tengo otro mejor Le ruego a Dios Que me haga olvidar A ese grato Que me engañó Porque ahora Tengo otro querer Porque ahora Tengo otro mejor Para el pequeño Bailari Oliver Vázquez Ávarez Y le pido Dios Le ruego a Dios Que me haga olvidar Ese grato amor Olvidarte de mí Jamás ¡Vamos, chichi! ¡Feliz primer aniversario! ¡Solución! ¡Señor! ¡D.I.M. Michael Alvarado! ¡Uh! ¡Franculega! ¡Zapatillas, corta ese! Corre sin inmigras Así Así, así, así Así, 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 así Vamos, chichi Vamos, chichi Vamos, vamos Vamos bailando Eso, eso, así Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, 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 eso ¡Ellos cantadores del escenario! Otra vez, vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Vamos Yesenia Otra y otra más, otra y otra más Otra y otra más, otra y otra más Vamos Sani Una cuentecita Yesenia Y la puerta, cuentecita, cuentecita, cuentecita Eso, eso Vamos a patear, vamos a patear, vamos a patear, vamos a patear Eso, 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 eso Y ahora, cuentecita, 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 cuentecita Otra y otra más, otra y otra más, otra y otra más Eso Saludos a la gente de Colecciones Reiter Y ahora Otra canción de Sentimiento y Amor Esta canción para Alexander Alibárez Allá Restaurar en el Rancho Para ti y en mi cariño Para ti y en mi amor Tienes corazón de piedra Tienes amor volúble Tú no sabes qué Tú no sabes amar Tú no sabes amar Tú no sabes amar Tú no sabes ser Tú no sabes ser Escucha, escucha Te quiero, te quiero, dice Te amo, te amo, yo sé Tú no sabes querer Tú no sabes amar 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 Tú no sabes lo que es el amor Siempre juegues con el amor Igualito, mi amigo Ángelo Para ti y en mi cariño Para ti y en mi cariño Tienes corazón de piedra Tienes amor volúble Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Un día dices sí Un día dices sí Un día dices sí Y lo cantamos Te quiero, te quiero, dice Te amo, te amo, te amo, te sé Tú no sabes querer Tú no sabes amar Te quiero, te quiero, dice Te quiero, te amo, te amo, te amo, te sé Tú no sabes querer Tú no sabes amar Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes Nada, solo sabes engañar Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes Nada, solo sabes engañar Y es más, que ni para engañar sirve Dices, dices, dices que sabes querer, dices que sabes amar Jaime Rodríguez, Kilder Rodríguez, Johnny Guamán, Lola Lilares Y el pequeño David, encantadores del escenario Vamos Oliver Y es el mango musical Encantadores, 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 encantadores del escenario, del escenario Estudio Base Records Internacional Alejo Brera, Estudio Base Records Calzadas Carelli Salud a la Comisión de Roles Para Charlie Castillo T.I.M. Soluciones del Baje Constructora J.C. ¡Vamos Yoshi! ¡Feliz primer aniversario, Yesenia de Perú! ¡La Voz Encantadora y Los Encantadores del Escenario! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte los aplausos virtuales En el día de hoy, en este primer aniversario de Yesenia del Perú Se ha puesto, por supuesto, la contribución Para que así también demos realce al Garabía a esta importante fiesta de bonito aniversario Nosotros la transmisión es virtual a través de las diferentes plataformas virtuales Un saludo para todos ustedes Bueno, queremos agradecer Vamos a agradecer a nosotros Siempre con todo el cariño Enormemente Para Audio Lucerito Para Zapatillas JS Para Restaurante El Rancho En Llamo Bamba Para Constructora Garza Para Milder Cruz Estudio Base Records Para Transportes Paco También para Tortas Cori Un saludito Bonita torta Nosotros podemos visualizar Gracias de verdad Queremos agradecer también para José Nazario Les ama la gente de la provincia de Virú Que se han hecho presentes también con su bonita contribución El día de hoy, en este bonito aniversario Número uno Primer aniversario de Yesenia del Perú Un agradecimiento súper especial A los amigos que están compartiendo la transmisión en vivo Con bastante cariño, de verdad A nuestros amigos de las diferentes provincias, distritos En nuestra región La Libertad Y por qué no decirle de todas las regiones También del Perú, América y del mundo Que ya están visualizando A través de las diferentes plataformas virtuales Queremos agradecer también Atención, un saludo súper especial Y el agradecimiento sincero y profundo Para nuestros amigos Que en la filmación también De Julcán TV Un saludo para ellos también Para nuestros amigos de Corporación MF Manuelito Fuentes Y los amigos de Radio Campesino Muchísimas gracias, de verdad El día de hoy celebramos el primer aniversario Un gañito de verdad Ya en lo mejor de la buena música Emitiendo sus grandes canciones Sus éxitos tan importantes De verdad que le canta al amor El sentimiento Yesenia del Perú Lo máximo de verdad Bueno, queremos agradecer a Transporte Paco Entonces también para Calzados Que por acá está De nuestro amigo de Carelli Espor, gracias de verdad Bueno, nosotros En este bonito primer aniversario Vamos a compartir con más canciones Más éxitos Porque la alegría tiene que continuar El saludito para todos ustedes Siempre invitándoles a compartir A través de las diferentes plataformas A todos los amigos La familia que están en casita De verdad Están compartiendo momentos importantísimos Hoy domingo Vamos ahora sí A presentar más canciones En el aniversario Número uno Yesenia del Perú Cuando guste mi estimado César Gracias Ahí están hablando por acá Para toda la gente Que están atentos A nuestra transmisión virtual Celebrando hoy Nuestro primer aniversario Yesenia del Perú Y los encantadores del escenario Para todos ustedes En esta maravillosa oportunidad Saludito por acá también Para todos nuestros grandes amigos De Constructora JC Servicios Generales Para la gente de Confecciones Héctor Industriales Saludito para mi gran amigo Héctor Mendoza Para Zapatías JS Para Audio Lucerito Para Restaurante El Rancho Donde se come bien rico Para Constructora Carza Saludito también por acá Para Estudio Base Record Mi gran amigo Alex Cabrera Para José Nazario Les amo a la gente de Virú Un abrazo Y ahora sí señoras y señores Continuamos con el espectáculo Hoy es nuestro primer aniversario Quieren ver un saludo muy especial Para el gerente general De Agromochic Para mi tío Elmer Cruz Con mucho cariño No máximo Elmer Un abrazo Ahora sí vamos a hacer una canción En honor a los borrachitos Se viene El mix El mix chaneros Para que lo bailes lo disfrutes Yesena del Perú Mix de los borrachitos Mix chaneros para ti Baila del marado Doce de la noche me botaste Con Chalina vieja de tu madre Con Chalina vieja de tu madre Y doce de la noche me botaste Con Chalina vieja de tu madre Con Chalina vieja para que quiero Tu amorcito es lo que quiero Entonces por qué fue ¿Para que me botes de tu casa? Y yo para que quiero ¡Con Chalina vieja de tu madre! Y yo para que poe... Y yo para que te la noche me botaste En la noche me botaste Con Chalina vieja de tu madre Y en la noche me botaste Chiquito orgullosito nunca, nunca serás feliz Con el pequeño que tienes siempre solo vas a quedar Chiquito orgullosito nunca, nunca serás feliz Con el pequeño que tienes siempre solo vas a quedar Solito, sin mujer, sin tu perro te vas a quedar A las doce de la noche A las doce me voy a dormir con el otro Gilder Rodríguez Jaime Rodríguez General Olivares Johnny Guamán Vaya David César Junior Y Angelo con mucho cariño Si, 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 así Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Callar de Mecánica Biso Una vueltecita Yesenia Vueltecita, vueltecita, vueltecita Uy, otra y otra y otra más Eso, 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 eso El gigante es El gigante es Para mi tía Teresa, con mucho cariño El suyo va a ser récord Tu canción Alex Cabrera Confecciones Confecciones Héctor Héctor Mendoza Salud 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 para la gente de Torta Zori Calzado Karen y Sport Oye Robert Gracias por la cartita Y ahora Eso 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 es que yo Soy una borracha Eso es que yo Yo soy perdida Eso es verdad Eso es que yo Soy una borracha Eso es que yo Yo soy perdida Si soy borracha o soy perdida A quien le importa La vida que llevo Borracha Si soy borracha o soy perdida A quien le importa La vida que llevo Y a ti que te importa Si yo tomo Si yo chupo es con mi plata Es con mi diario ¿Dónde está ¿Dónde está la chica? Vas a ver Constructora J. C. José García Y esta canción para todas las mujeres borracitas Que se acaba en el diario tomando Dices que yo soy una borracha Dices que yo no soy perdida Dices que yo soy una borracha Dices que yo no soy perdida Si soy borracha, soy perdida ¿A quién le importa? Si soy borracha, soy perdida ¿A quién le importa? La vida que llevo Si soy borracha, si soy perdida Así borrachita tú me has conocido Si soy borracha, si soy perdida Así borrachita me quedaré Si soy borracha, si soy perdida Así borrachita tú me has conocido Si soy borracha, si soy perdida Así borrachita me quedaré Me quedaré con el amor de mi vida La cerveza Borrachita, si soy borracha, si soy borracha Oye, José Castillo y Ana Llores Y nos vamos, zapatás Recorriendo todo el Perú Vamos, liachi Buen tinta, buen tinta, buen tinta, buen tinta, buen tinta Eso, 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 eso Eduardo Guevara Y escena en Perú La música verdes en su magma expresión, Yesenia Los encantadores del escenario Los únicos No te molestas No hay más Te duele Cúrate, carajo Vamos, dale Zapateadito, zapateadito, zapateadito Dale, dale Don Jennifer Catalan Los encantadores del escenario Eso, 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 eso Vamos, Yesenia Vamos, Yesenia Vamos, Yesenia Carla Robles, Tarzana Confecciones Robles Tortas Cori Raúl Raúl Rubamán Si ahora Esta es otra canción Con sentimiento para ti, Perú En la voz de Yesenia del Perú Disculpame, señor fiscal Solo vengo a conversar Con una gran traición Que mató mi corazón Culpable es mi corazón Porque se enamoró Culpable es mi corazón Porque a mí me traicionó Todavía Todavía tienes derecho Tienes derecho Tienes derecho Siempre Un besoncito Todavía tengo derecho Todavía tengo derecho Todavía tengo derecho A ser feliz Todavía Todavía Tienes derecho A enamorarme Todavía tienes esperanza ¡Eso! ¡Pap! ¡Ey! 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 Para no sufrir Todavía tienes derecho, tienes derecho A ilusionarte Para no sufrir ¡Adiós! ¡Eso! Todavía, todavía, todavía Todavía tienes derecho, Yechi Todavía ya venía el piso ¡Una vez más! ¡La última! ¡Encantadores del escenario! ¡Y no te equivoques! ¡Y escenas del Perú! ¡Y los encantadores del escenario! ¡Estudio Base Record! ¡Ale, Cabrera! ¡El único! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale, Yechi! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Muébete! ¡Muébete! ¡Uy! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Como lo baila! ¡Como lo goza! ¡Como lo baila! ¡Como lo goza! ¡Como lo goza! ¡Como lo goza! ¡Y escenas del Perú! La defonante de la música verdacular La revelación 2021 Fairey, primer aniversario Y escena del Perú La voz encantadora Y los encantadores del escenario Un aplauso Vengan los aplausos bien fuertes por favor Los aplausos virtuales Los aplausos presenciales también Los amigos de producción Los amigos de Julcán TV Un saludo súper especial Tremendo show, tremendo espectáculo En el Procenio Lo máximo siempre nosotros llegando Con las felicitaciones correspondientes Deseándole muchos éxitos Muchos parabienes a Yesenia del Perú En su primer aniversario En este año 2021 Lo máximo de verdad Nosotros compartiendo la alegría El entusiasmo Con bastante aprecio también A través de la algarabilla de los Casitas Que también ya se siente La acogida por supuesto Que se vienen ya ellos Compartiendo la transmisión en vivo Hay que pasar la voz Un saludo para todos los amigos En las diferentes provincias En las diferentes regiones En nuestro querido Perú Que ya están visualizando La transmisión en vivo En este primer aniversario De Yesenia del Perú Lo máximo de verdad Bueno, vamos ahora sí Vamos a Con la tanda de los saludos Rapidito Queremos con los saluditos Correspondientes Sin antes queremos agradecer A sus queridos padres De una manera súper especial Para sus queridos padres De Yesenia Que también acompañan De verdad En este importante Impresionante Espectacular aniversario Número uno De Yesenia del Perú Para el señor Segundo Cruz Y también su querida madre La señora Lucas Saavedra Para sus hermanos Para Luz Clarita Y Yulisa Cruz Saavedra Un saludo súper especial Con bastante cariño De verdad Que siempre también Ellos presenten Compartiendo este importante Aniversario Número uno De Yesenia del Perú Bueno, queremos saludar Rapidito nada más Porque si vienen más canciones Si vienen más éxitos Porque la gente lo pide Lo reclama Por ahí están los saluditos también A los amigos Que están visualizando A través de las diferentes Plataformas virtuales Queremos saludar Para Joel Borja Nuestro amigo Joel Borja Lo máximo de verdad Electro Audio Marina Un saludo para ti mi hermano Con bastante cariño Para nuestros amigos De Transporte Pago también Audio Lucerito Zapatías JS Para Restaurante El Rancho En Llamobamba Constructora Garza Para Bilder Cruz Nuestro amigo José Nazario Leizama en Virú Para Calzado Caregli Taller de Mecánica Nixon D.I.M. Solución e Imagen Para Charly Castillo Confecciones Robles Tortas Cori Y todos los amigos de verdad Que nos están visualizando A través de las diferentes Plataformas virtuales Saludos súper especial Agradeciendo Porque están compartiendo De la mejor manera Qué bonito de verdad Para difundir Nuestra música peruana Nuestra música liberteña Nuestra música por supuesto Que viene Yesenia Desde la tierra poética Santiago y Chuco Lo máximo A interpretándose Emitiendo sus bonitas canciones Bueno los amigos también De Julcán TV Siempre captando La mejor incidencia Un abrazo para ustedes Alex Cabrera Estudio Base Record Lo máximo Un saludo también Súper especial Vamos ahora sí A compartir más canciones Más éxitos El día de hoy Domingo Estamos celebrando Una fecha importantísima Una fecha trascendental En donde el canal Para la historia Grabar el recuerdo En el corazón En el pensamiento De todos nuestros hermanos peruanos En este primer aniversario De Yesenia del Perú Doy pase a mi estimado Censar El animador De Yesenia del Perú Gracias Lenny Jara Gracias Para todos nuestros Espectadores Ahí en casita Están a la expectativa De todo lo que está ocurriendo Las evidencias Aquí en este bonito concierto Virtual Celebrando nuestro primer aniversario Yesenia del Perú La voz encantadora Y los encantadores Del escenario Para todos ustedes Gracias A nuestros grandes amigos De Bordados Pacheco Lo máximo Gracias por apostar Por este nuevo talento Trujillano Claro que sí Yachi Juancito Pacheco Bordados Pacheco Lo mejor en vestuarios folclóricos En Trujillo Así que ya saben Bordados Pacheco Ahí está Las evidencias Hablan por sí solas Lo mejor de lo mejor Una vuelta a siete Yachi Mostrando Qué bonito Bordados Pacheco Lo máximo Un aplauso para ustedes maestro Gracias por apostar Por el nuevo talento Trujillano Ahora sí Continuamos Con este bonito mix Que se viene Yachi Y con este mix Nos despedimos Nos vamos Gracias Pero sin antes Hacer sonar Esta bonita canción Esta bonita mix Del recuerdo Para todos ustedes Para todos mis grandes amigos Que te vieron ahí A la expectativa De este bonito concierto virtual Saludos por acá Para Confecciones Robles Saludos por acá Para Charly Castillo Para D y M Soluciones de Imagen Taller de Mecánica Nixon Saludos también por acá Para toda la linda gente Calzodos Carelli Sport Un abrazo Para Tortas Cori Gracias por la riquísima torta De aquí partimos La torta Yachi Saludos Para Constructora JC Servicios Generales Confecciones Héctor Industriales Lo máximo Zapatillas JS Caminando Juntos Sin límites Audio Luceritos Saludos para el restaurante El Rancho Donde se come bien rico Constructora Carza Electro Milder Lo máximo Para Estudio Base Récord Miguel Amigo Les Cabrera Para José Nazario Les ama La gente de Virun Un abrazo Ahora sí Elvis Danilo También con mucho cariño Milder Cruz Se viene señores y señores Esto se llama El Mix El Mix del Recuerdo Para ti Trujillo Para ti Perú Gonzalo José Nazario Les ama Virun Gonzalo Y nos vamos por todo el Perú Por todos Pacheco Gracias Vamos Gisela Saludos para el Perú Talía y Adiria Fuentes Sotiniano En Santiago de Chile Aquí estoy otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás, rey mi amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy sin tu amor Consumiéndome en soledad ¡Cómo dice! Soledad, soledad En mi vida hay soledad 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 ¡Eso! Aquí estoy, otra vez, preguntándome sin cesar ¿Dónde estás, trae mi amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy, siento amor, consumiéndome en soledad ¡Y ahora cómo dicen! Soledad, soledad, en mi vida hay soledad Soledad, soledad, en mi vida hay soledad ¡Gustavo López! ¿Quién podrá quererte más que yo? ¡Esa canción pide, lo reclámalo! ¡Envite el recuerdo! ¡Feliz cumpleaños, señora Mariko López! ¡Adiós! ¡Confecciones Héctor! ¡Y te gato con sentimiento y amor! ¡Que sea de Perú! ¡Eso, eso, ey, ey! ¡Y ahora! ¿Quién? Dime ¿Quién? ¿Otra quererte más? ¿Quién podrá verte? ¿Cómo yo? ¿Más que yo? ¿Quién? ¿Dime quién? ¿Podrán verte? ¿Cómo yo? ¿Volverás? ¿Cómo yo? ¡Más que yo! ¿Volverás arrepentido Me buscaré en mi cariño como yo Nadie te amará Zapatillas JS Para Oscar Vaca con mucho marido Estudio, vamos a hacer récord ¡Ale cabrera! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso, Yacena! ¡Dale, dale, dale! ¡Rico! ¿Quién, dime quién Podrá quererte hoy Podrá amarte Como yo No soy yo ¿Quién, dime quién Podrá quererte hoy Podrá amarte Como yo Más que yo ¡Oh, dice, dice! Volverás arrepentido En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Volverás arrepentido En busca de mi cariño Como yo Nadie te amará Nadie te amará Volverás, volverás A mis brazos otra vez Porque como yo Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Otra voltita Otra voltita Otra voltita Otra voltita Yacena Eso, 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 eso Como baila, como goza Así, 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 así En su primer aniversario Y escena en Perú La voz encantadora Y escenario Fajer de Mecánica Nixon Ramírez Reyes Y nos vamos por todo el Perú Recorriendo costa y sierra Selva Del Perú Para que nos habremos querido Para que nos habremos amado Para ahora andar lamentando Para ahora andar padeciendo Para que nos habremos querido Para que nos habremos amado Para ahora andar lamentando Para ahora andar padeciendo Ni tú ni yo seremos felices Porque eres un hombre casado Ni tú ni yo seremos felices Porque eres un hombre prohibido Ni tú ni yo seremos felices Porque eres un hombre casado Ni tú ni yo seremos felices Porque eres un hombre prohibido ¡Eso! ¡Ojertita casada! ¡Comprometida! ¡No importa! ¡Todo vale! ¡Podemos ser felinos tres! ¡Por favor! ¡Felices los cuatro! ¿Para qué nos habremos querido? ¿Para qué nos habremos amado? ¿Para ahora andarle a mi tanto? ¿Para ahora andar padeciendo? ¿Para qué nos habremos querido? ¿Para qué nos habremos amado? ¿Para ahora andarle a mi tanto? ¿Para ahora andar padeciendo? Ni tú ni yo seremos felices porque eres un hombre casado Ni tú ni yo seremos felices porque eres un hombre creyoso Y ya lo vamos Y en serie del Perú Para que nos habremos querido, para que nos habremos amado Para ahora andar lamentando, para ahora andar padeciendo Para que nos habremos querido, para que nos habremos amado Para ahora andar lamentando, para ahora andar padeciendo Ni tú ni yo seremos felices, porque eres un hombre casado Ni tú ni yo seremos felices, porque eres un hombre feo Ni tú ni yo seremos felices, porque eres un hombre casado Ni tú ni yo seremos felices, porque eres un hombre feo Engañas a una y a otra, tú vas marcitando las flores Pero no sabes, amorcito, lo que se siempre hace cosecha Engañas a una y a otra, tú vas marcitando las flores Pero no sabes, amorcito, lo que se siempre hace cosecha ¡Tranquila, Yacenia! Así que ya sabes Amor con amor Y cuerno por cuerno ¡Sano y sano! Y la nueva exponente del popular Y eseña del Perú Y los encantadores del escenario Los originales del más Y no te equivoques Eso, 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 eso Eso, Yacenia, eso, Yacenia, eso, Yacenia, Yacenia, Yacenia ¡Vamos, Yachi! Dale, 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 dale ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! Eso, 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 eso ¡Vá, vá, 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 eso, Yacenia, eso, Yacenia! ¡Eso! ¡Vá, vá, 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 vá Para mi tía Teresa con mucho cariño La voz encantadora del escenario Y los encantadores del escenario Gracias Muchas gracias Adelante Adelante Leni Jara, gracias Déjanos aplazos bien fuertes por favor A los amigos de producción A los amigos que están presentes Virtuales también Tremendo aniversario Por Dios, que bonito aniversario Primer aniversario De esa manera ya estamos llegando a la parte final Sin antes queremos agradecer De una manera super especial A todos nuestros amigos que han contribuido Han tenido esa gran voluntad Para la Corporación MF A los amigos de Radio Campesinos Confecciones Robles de Carlitos Robles Sarasona también Bien Bien